en la legislativa. Diputado, ¿Cómo está? Buenas tardes, los saludo. ¿Cómo te va, Tareba Lanís? Buenas tardes, un saludo a tu amable auditorio. Gracias por tomarnos esta comunicación. Coméntenos, diputado, ¿Cuáles son los principales asuntos en cartera para este periodo de decisiones? Bien, pues, como como bien lo has mencionado, acabamos de asumir la responsabilidad en la coordinación del grupo parlamentario de Morena, y como consecuencia, presidir la junta de corrección política, y a partir de del inicio de esta responsabilidad y de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de este tercer año de ejercicio legislativo, bueno, lo lo primero que recibimos, como lo marca la ley, fue el informe del titular del Ejecutivo, que ocurrió el pasado miércoles quince de noviembre, informe que obviamente revisaremos con mucha responsabilidad en el Congreso del Estado, pero que desde luego nosotros también hemos manifestado, ¿No? Que hay hay avances en los trabajos que ha venido impulsando el titular del Ejecutivo, al tener un gobierno cercano al pueblo, un gobierno que recorre los temas de atención al campo, los temas de infraestructura carretera en las comunidades, y bueno, ya vendrá el calendario de comparecencias, que es la glosa del informe, para también ir puntualizando en cada una de las secretarías de las áreas, los posicionamientos, y los planteamientos en función del informe recibido por parte del Ejecutivo. El día viernes diecisiete de noviembre recibimos de igual forma, ya en la Cámara de Diputados, el paquete económico, ¿No? Lo que que contiene la la ley de ingresos para el Estado de Oaxaca, diversas disposiciones, y desde luego también el presupuesto de ingresos para el ejercicio dos mil veinticuatro. Cumpliendo con el procedimiento legislativo, se turnará a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda, y a todas las y los diputados, el paquete económico para su revisión, análisis, y en su momento, una vez que haya la dictaminación de las comisiones, responderlo a discusión de del pleno. Viene desde luego, decíamos, la la glosa, seguramente el día miércoles ya tendremos aprobado el calendario de del de de comparecencias que mismo que compartiremos con con tu amable auditorio para que se conozca qué fechas comparecerán cada uno de los secretarios, y posterior a ello también compartiremos, si me lo permites, con tu amable auditorio, el contenido del presupuesto de ingresos para el ejercicio dos mil veinticuatro, cuáles son las acciones que en esta ocasión prioriza el gobierno del estado, recordemos que en esta ocasión es un proyecto de presupuesto que ha elaborado ya eminentemente este del gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jaracruz, que sin duda alguna este presupuesto estarán marcado ya en las prioridades del gobierno del de la primavera oaxaqueña, y que este una vez que revisemos cuáles son las las prioridades, podamos compartirla con tu auditorio, los programas, las acciones, de lo poco que ya hemos empezado a revisar, bueno, vienen nuevos programas para el sector de jóvenes, que es muy importante compartirlo, entre otras acciones, ¿no? Entonces, estas son las actividades, sin dejar de mencionar que desde luego tenemos también en la agenda legislativa, prioridades que tienen que ver con reformas constitucionales, ¿sí? En materia electoral, y este, reformas que tienen que ver también con el tema de el Poder Judicial, y el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, este, son parte de las acciones que ya están en en agenda, que están encaminadas, y que este estamos trabajando de manera coordinada con todos los grupos parlamentarios, con todas las y los diputados que forman parte de esta legislatura. ¿A cuánto asciende el monto del proyecto de presupuestos enviado por el Ejecutivo? Noventa y nueve mil cuatrocientos millones de pesos, es el monto que está proyectado, la cifra exacta no la tengo a la mano, pero con mucho gusto te voy a compartir, pero es una cifra que supera los noventa y nueve mil millones de pesos. Preguntarle, diputado, el hecho de que ya se abran las pre-campañas y que más adelante, conforme avance el periodo ordinario, se abra ya la ruta política y la contienda electoral, no va a minar ni los acuerdos, ni la función legislativa, es decir, no porque haya discordia, no porque haya una campaña de confrontación de ideas, se detendrá el avance de las reformas o los decretos que haya que expedir. El trabajo legislativo continúa, he platicado con mis compañeras y compañeros y he hablado también con los demás coordinadores que no nos distraigamos en el tema electoral, que asumamos con mucha responsabilidad el trabajo y el compromiso que tenemos en el Congreso del Estado de avanzar con las diversas reformas, avanzar con el tema del presupuesto, la revisión dictaminación y que el tema electoral, pues obviamente los tiempos ya están están dados, se está ya corriendo a nivel federal el tema de las prácticamente ya arrancaron las pre-campañas para la presidencia de la república, vendrán los tiempos también ya para el tema del senado, diputaciones locales y presidencias municipales, sin embargo, en la parte legislativa nosotros hemos platicado mucho con mis compañeras y compañeros y hemos coincidido en que tenemos que redoblar esfuerzos para no descuidar lo que la responsabilidad que tenemos y sobre todo la agenda que hemos construido para ir resolviendo los temas y avanzando las dictaminaciones correspondientes. Diputado aprecio mucho que me ha tomado la comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo a tomar el auditorio. Gracias, buenas tardes, es la voz del diputado Sergio López Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca. La función legislativa avanza por encima de las precampañas, por encima de los temas electorales, más de noventa y nueve mil millones de pesos en el proyecto de presupuesto de egresos del ingeniero Salomón Jara para atender obras y acciones de la primavera oaxaqueña.